Un saludo y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a hacer una meditación que nos ayude a traer a nuestra pareja, a nuestra vida, a la pareja ideal. Para ello siéntate de forma cómoda. Cierras los ojos y respiras varias veces profundamente. Al inspirar, inspira luz y al expirar, expiras todos tus problemas, todas las tensiones, las preocupaciones y te vas relajando más y más con cada inspiración. Siente como la luz te va llenando más y más cada vez. Te encuentras rodeado de una burbuja de luz blanca, de una luz muy brillante, muy luminosa. Y dejas que esta luz te relaje, te calme, te tranquilice. Y en este estado de paz, de tranquilidad y relajación, pedimos protección y ayuda para realizar esta meditación. Y centras tu atención en tu corazón. Visualiza tu corazón lleno de luz. Puedes observar el amor que hay en tu corazón en forma de luz. Una luz brillante, luminosa, que dejas que irradie a través tuyo, como si fueras un faro. Y siente esta luz de tu corazón expandirse a través tuyo. Siéntela como un imán, como un poderoso imán que está trayendo a tu pareja ideal a tu vida. A la persona ideal, con la que compartir, con la que amar. Siente como esta persona se va acercando a ti. Siente como tu luz la va trayendo más y más cerca cada vez. Y la sientes a tu lado. No hace falta que le pongas ninguna cara. Sabes que tu alma te traerá a la persona perfecta. Y sientes su presencia junto a ti. Siéntela a tu lado. Siente tu amor. Tu dicha. Y visualízate disfrutando con tu pareja. Quizás paseando agarrados de la mano. Quizás conversando. Obsérvate con tu pareja. Y te sientes dichoso. Y te sientes feliz, enamorado. Disfruta de esta sensación. Es algo real. Ya lo estás viviendo. Y pedimos ayuda. Para que esta situación se produzca en nuestra vida. A la mayor brevedad posible. Y das las gracias por ello. A todos los seres que te están ayudando. Que te ayudarán. Hasta que esto se concrete en el plano físico. Y das las gracias también a esta persona que está viniendo. Y a todas las demás personas que comparten esta experiencia en la materia contigo. Gracias a todos. Y empiezas a hacerte más consciente nuevamente. Del lugar donde te encuentras. Vuelves tu conciencia nuevamente. A este momento en el que te encuentras. Empiezas a oír los ruidos exteriores. A sentir tu respiración. Y poco a poco. Empiezas a moverte. Y abres tus ojos. Te sientes agradecido. Feliz. Sabiendo. Que tu pareja ya está viniendo a tu vida. Ya se está acercando. Y damos las gracias. Gracias a todos. Y gracias a ti por participar. Namasté. Y gracias.